Como dije ayer, como usted el abuso en este país Y mucha gente me critica y a mi no me importa que me critiquen Pero señoras y señores, tiene que haber una voz en el pueblo O una voz del pueblo Tiene que haber una persona que defienda Que defienda a la gente Y aquí los medios de comunicación Pues comunican, no editorializan No defienden a las personas Se dedican únicamente a dar la noticia Pero en el caso de Francesca Duarte Jiménez No podemos limitarnos señoras y señores A dar la noticia Hay que protestar Hay que editorializar Hay que criticar a quien haya que criticar Si es a los jueces, vamos a criticar a los jueces Si es a los fiscales, a los fiscales Si es al departamento de justicia, al departamento de justicia A quien sea, a los jueces, a los jueces, a los jueces Tenemos a los jueces, a los jueces, a los jueces, a los jueces Con una autoestima muy, muy baja Una muchacha, a los jueces, a los jueces, a los jueces, a los jueces Inepta Está decepcionada Vamos a ver la entrevista Adelante La juez A los jueces, a los jueces, a los jueces Tú obviamente esta decisión ¿Qué te causó? Porque ayer nosotros vinimos a verte Y tu mamá nos dijo que no querías hablar No quisiste recibir a nadie de la prensa Y te agradezco la confianza de recibirnos a nosotros Que estabas en una depresión ¿Cuál es tu estado de ánimo ahora mismo? Ahora mismo yo estoy destrozada No por los años Porque a mí no me importa Los años que le vayan a dar A mí no me importa si le den 30 años 6 meses o sale libre Porque yo nunca voy a recuperar mis piernas Nunca Pero que se esté burlando de mí Eso fue lo que me mató Y más que yo soy la madre de su nena Tengo una hija con él Y viví 5 años con él ¿Para qué me haga esto? Que se burle en mi cara Porque que se aleja A mí no me importa Pero que se burle en mi cara Igual con la familia Eso estuvo mal ¿Dónde tú lo viste burlándose? ¿Eso fue cuando la decisión? En el tribunal, sí Como que nada había pasado Como que fue un animal Que le quitó las piernas ¿Tú qué viste que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Que tú entendiste Que él se estaba burlando Riendo hacia allí Él se estaba riendo Como que nada había pasado Levantándole el dedo a la familia ¿En algún momento en este proceso Pudiste mirarlo a los ojos? ¿O tú viste que él te miró a ti Y vio cómo estabas tú? Yo lo miré así De reojo Porque no lo quería ver Y él me miró Pero más nada Él miraba a la familia Y me miraba así Pero más nada Él no tiene cara de arrepentimiento Él nada Es como que nada ha pasado Él no tiene cara de arrepentimiento